¡Música! Seguimos en Así Somos, rodeados de platos latinoamericanos y ahora les voy a presentar a una nueva miembro de este equipo de Así Somos. Se trata de Marianela Valdés, ella es de origen chileno, ya se encuentra conmigo. Bienvenida, Marianela. Hola, Ginela, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de poder tener por acá una nueva miembro de esta familia que también viene con un gran bagaje, una gran experiencia en periodismo en su país, en Chile. Cuéntame un poquito qué hacías por allá. Bueno, trabajaba en diferentes festivales, en Festival de Viña, Festival de María Pinto, Festival de la Cisterna, en diferentes festivales. Me encargaba de la prensa, de hacer también diferentes eventos para la prensa para premiar también el trabajo periodístico. Y también cubrías eventos como periodista de televisión o de radio. De los dos. De los dos. Sí, también trabajé para Radio Centro de Argentina, Córdoba. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo es esa aventura por allá, por Argentina? Eso fue lo primero que hice, de hecho, como periodista. Partí con Radio Centro cuando estaba en la universidad y, bueno, viajaba, volví a Chile, estudiaba, daba los exámenes y así fue. Estuve como un año, hice mi práctica en Argentina y luego volví a Chile ya a trabajar en todo el tema del Festival de Viña, en el tema de diferentes eventos también que hacíamos. Trabajé como productora también de eventos con prensa, festival. Debe ser fascinante eso de trabajar en Viña del Mar. Ese es un evento corrido, seguido, admirado por los latinoamericanos del mundo entero porque, bueno, evidentemente tiene una selección, un elenco de artistas espectacular. Para ti como profesional, ¿qué representó trabajar para Viña del Mar? Nada más y nada menos. Guau, es muy lindo haber trabajado ahí a partir del 2007 y, bueno, fue increíble experiencia. Creo que ahí aprendí muchísimo como periodista, muchísimo. Estar sin comer a veces, de verdad, corriendo para allá, entrevistando a una persona tras otra. Eso te da mucha experiencia y estoy muy contenta de haber sido parte del Festival de Viña. Ahora ya no, pero bueno. Sin embargo, la experiencia y más bien el amor te trajo a Montreal y justamente fue en Viña del Mar que lo encontraste. Cuéntanos un poco esa historia que está muy buena. Es de novela chilena. Es verdad, sí fue. Yo estaba en el Festival de Viña, cubriendo el festival y llega mi actual esposo, también por él es canadiense. Bueno, llegó allá por su empresa a cubrir el festival y, bueno, nos conocimos y se fue dando todo. Y aquí estoy hace tres años y medio. Pero fue todo muy gracioso, porque la historia no es así tan simple. Se conocieron allá, pero después él dijo, yo me quedo aquí en Chile y después finalmente te invitó a Canadá. Y técnicamente tenías que regresar. ¿Y qué pasó? No, nos casamos al mes y medio. Bueno, él me pidió matrimonio en Chile y yo le dije, no, para, que yo no creo todo. Se conocía casi una semana, dos semanas. Dos semanas y me dice, no, yo me caso contigo. Y bueno, finalmente yo dije, mira, voy a ir a Canadá a conocer, acepto la invitación y ahí vamos a ver. Pero la verdad yo no tenía como tantas expectativas en que la relación funcionara, porque éramos de cultura diferente, de todo era diferente para mí, nuevo también. Entonces no tenía planes de quedarme en Canadá. Soy muy sincera en ese aspecto. No tenía nada de dejar mis cosas en Chile. Estaba muy bien en ese momento, trabajando muchísimo en lo mío, lo que me gusta. Y bueno, cuando llegué acá todo cambió, porque él me enamoró. Y bueno, aquí estoy trabajando también, gracias a él he trabajado muchísimo en la parte con los quebecos, digamos con los canadienses. Él me ha dado la oportunidad de trabajar en su empresa y hemos hecho muchas cosas bonitas, con Comic Con, con la página amarilla, un montón de contratos en los cuales yo he estado ahí con él trabajando. Porque él tiene una empresa de comunicación, lo cual es muy conveniente. Así es, ahí sí, FortiMatch se llama. Pero ahora abrieron una nueva empresa ustedes dos y es una criatura que acaba de llegar también. Así es, llegó el amor de mi vida. Zoe es todo para mí, la verdad. Es una chilecoá. Una chilecoá. Mitad chilena, mitad quebeca. Y bueno, ella realmente es un ángel y estoy muy feliz de ser madre y obviamente darle lo mejor a mi hija. Muchísimas gracias, Marianela, por estar hoy con nosotros. La verdad que es un placer poderte recibir acá en el equipo de Así Somos. Esperamos tenerte por mucho tiempo más. Y ya tú sabes, te estaremos viendo aquí y allá, haciendo cositas por aquí y por allá. ¿Sabes exactamente cuál va a ser tu rol? ¿Vas a cubrir alguna temática en específico? Así es, voy a cubrir una sección que se llama consultas legales, en donde voy a entrevistar a una abogada y ella nos va a informar acerca de diferentes temas que son tan difíciles para la comunidad latina como son los temas legales, que mucha gente no sabe cómo manejarlo, claro. Así es que en eso voy a estar entrevistando e informando a toda la gente de nuestros televidentes, de lo que va a pasar con esta abogada. Para eso estamos. Muchísimas gracias, Marianela Valdés, nuestra nueva integrante aquí en Así Somos. Espero que le haya interesado esta historia. Una historia como la que quizás usted tiene o ha vivido aquí en este país. Usted quédese con nosotros. Recuerde que tenemos una nueva cita en Así Somos, como siempre, en el canal ICI Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!